Escucha mi nación, yo quiero la paz que promueve la unión Y a la guerra no la quede Yo pa' ti libertad, para mi país que tanto que lo necesita, quiero más sonrisa Yo pa' ti libertad, para mi país que tanto lo necesita, quiero más sonrisa Yo pa' ti libertad, para mi país que tanto que lo necesita, quiero más sonrisa Yo pa' ti libertad, para mi país que tanto que lo necesita, quiero más sonrisa Soy un guerrero como un hijo de Dios, mi patria no la vendo aunque me den un millón Orgulloso ese del patio, yo jugaba en calizo cuando no tenía cama, yo dormía hasta en el piso Desde mi infancia no la cambio ni por un pretexto nuevo, orgulloso de mi historia, estos son recuerdos viejos Viendo a mi vieja sentada, fumándose un cachimbo, la latica está sonando y la guagua está reportando Le quita la gripe, resfriado, latineo Abua del diablo, déjame dormir, apenas son las 5 de la mañana y no puedo pegar un go El vecino taquillado, esperando su guaguita, pa' comprar su medicina, tanto Freddy la vecina No íbamos pa' arriba en la mañana con los panas, nos bañábamos con mujeres y este flow nadie lo para Pan con salame, pero no el tico, el alfa, el que corte la luz, aquí prendemos hasta la planta Bienvenidos a mi barrio, aquí agarramos hasta Jaiba Ey, bienvenidos a mi patria Yo quiero más sonrisas para mi país Yo quiero más sonrisas para mi país Y quiero que a mi pueblo deje de sufrir Yo quiero más sonrisas para mi país Amo mi pueblo Quiero que mi pueblo deje de sufrir Yo pa' ti libertad con to' los míos Estamos en verano pero el gobierno está frío Dame una verde, presidente, soy rico Un pica pollo vale como cien y pico Dímelo Vico, amo yo mi pueblo Un Sibaeño hasta la muerte, un Dom Miguelo Un Zacarías hasta un buche bachatero Anthony Santos hoy se bebe en busteros Chelo, chelo Un bosque piano lo tenemos Un monumento en Santiago estamos a fuego Un alfa que sigue tirando veneno Casa de campo donde llevamos to' los Yo pa' ti libertad para mi país Que tanto que lo necesita, quiero más sonrisas Yo pa' ti libertad para mi país Que tanto lo necesita, quiero más sonrisas Yo pa' ti libertad para mi país Que tanto que lo necesita, quiero más sonrisas Yo pa' ti libertad para mi país Yo pa' ti libertad para mi país Que tanto que lo necesita, quiero más sonrisas Malaga también defendió su honestidad Y rechazó que use los dinero del pueblo Para su beneficio personal Lo único que yo uso para el candidario es La helicóptero que me acompaña También se le da a los otros Y el helicóptero que uso Pues yo soy el presidente de la república 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 Presidente de la república